Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema y es sobre los stem bag. Estas pequeñas maletas o bolsos que podemos utilizar en nuestras bicicletas son un elemento adicional de carga en dado caso que sea necesario, bien sea porque necesitamos llevar algo de más o porque queremos ser algo minimalistas y no cargar mucho en nuestras bicicletas. Ahora bien, en este caso el video lo que les voy a explicar es cómo se construye un stem bag. No necesariamente podemos pedirlo por internet sino que fácilmente lo podemos hacer con unos pocos materiales. Empecemos. Para esto vamos a necesitar un rectángulo de tela de 45 x 10, preferiblemente impermeable, dos rectángulos de 18 x 11, un rectángulo de tela malla de 16 x 11, un rectángulo de 43 x 9.5 que debe ser una tela de forro o impermeable, dos rectángulos de 17 x 9 que también deben ser impermeables o de forro, un rectángulo de 41 x 18 para nuestro cuello que va a ser también en tela impermeable. Necesitamos un metro de reata de 2.5 centímetros, o sea de una pulgada, tres herrajes en forma de ocho y un cordel de paracord de unos 30 o 35 centímetros. Adicionalmente a esto un prisionero paracordel. Para empezar la construcción de nuestro stem bag vamos a coger la tela de malla y le vamos a colocar un bies o un borde a nuestra tela para que no se vaya a deshacer, no se vaya a silachar. Esto se conoce como un bies o se conoce también como un sesgo. Entonces miremos que son elementos que no son difíciles de conseguir y vamos a encontrar en las tiendas de bisutería. Ahora vamos a coserlo, vamos a utilizar el pie que viene para este elemento y vamos a empezar a armar la primer cara de nuestra stem bag. Entonces vamos a coger este pedacito de tela de malla y lo vamos a adherir a nuestro rectángulo de 18 x 11. Esto lo vamos a dejar con una separación de una pulgada del borde superior y lo vamos a coser en contorno. ¿Qué vamos a lograr con esto? Hacer un bolsillo. Esta es la cara frontal de nuestro stem bag. Miremos que este bolsillo queda bastante grande y podemos utilizarlo para colocar lo que queramos. Una barrita, el celular, las llaves, bueno cualquier cosa. Ahora recuerden que siempre que hagan una costura traten de hacer un remate bien hecho. Para eso utilizamos la reversa de nuestra máquina de coser. Ya hemos terminado la primer cara de la primer pieza. Ahora vamos a hacer la pieza de atrás que es la que sujeta el stem bag, bien sea a la bicicleta o bien sea a una correa. Para esto ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger dos pedazos de riata de 10 centímetros y la vamos a colocar cada 2.5 centímetros desde el borde superior. Vamos a hacerle un par de costuras en los bordes y luego vamos a hacer unas costuras internas a 2.5 centímetros para que podamos pasar correas intermedias por dentro de estas riatas. Esto se llama un sistema MUL. Esto se utiliza mucho con lo que son las bolsas o maletas o elementos del ejército. El sistema MUL nos da una gran capacidad de carga. Se pueden enlazar varios elementos unos con otros y nos da una gran resistencia al momento de hacer una carga. Recuerden que siempre que estén haciendo este tipo de elementos como estamos cosiendo, traten de quitar los hilos sobrantes. ¿Para qué? Para que estos no nos vayan a trabar la máquina más adelante y que nuestro trabajo quede mucho mejor presentado. Ahora miremos que solamente es hacer las costuras intermedias para que nos queden estos pequeños bolsillos en la riata para poderla asegurar. Después de que ya hemos hecho este procedimiento de colocar las costuras internas, vamos a hacer 2, 3, 4 pasadas para que queden bien resistentes, vamos a colocar una correa. Esta correa es un pedazo de riata de más o menos 45 centímetros con un herraje tipo 8. ¿Esto para qué es? Este lo vamos a colocar en la parte inferior y esto es para poder cogerlo, bien sea para cargarlo en la mano o para colocarlo en un cinturón o una correa, en dado caso de que no necesitemos montarlo en una bicicleta. Si ustedes quieren salir con un bolsito de estos al campo, quieren ir a caminar, llevar un poquito de agua en una caramañola o con un botilito, pues obviamente esto les va a funcionar muy bien y miremos que es una maleta que es prácticamente multiusos. Entonces para esto vamos a colocar nuestra correa, vamos a entrelazar la riata por dentro de los espacios que nos quedaron de las otras riatas que ya hemos colocado anteriormente y vamos a hacer una costura en cuadro para darle resistencia a esta pequeña pieza. Después de que ya hemos terminado, hacemos un remate, quitamos todos los sobrantes y seguimos con lo que es la construcción del forro. Para el forro vamos a tomar lo que es el rectángulo de tela de forro que viene de 43 por 9.5 y lo vamos a adherir con uno de los rectángulos también de tela de forro de 17 por 9. Entonces lo que vamos a construir es una caja. Entonces vamos a hacer costuras más o menos a un centímetro del borde para evitar de que la tela se des y la H se desbarate para que nos dé suficiente resistencia. Entonces miremos que fácilmente vamos a hacer el primer lado. Lo mismo que hicimos con la primera pieza, vamos a hacerlo con la segunda pieza de rectángulo de 17 por 9. Si ustedes se pueden dar cuenta, en la lista que voy a dejar en la descripción del video, los dos pedazos de tela son un centímetro más pequeño que la tela exterior. Entonces para que nuestro forro entre dentro de nuestra maletica y nos quede bien armada, o sea, para que no nos vaya a sobrar ningún espacio. Una recomendación es que siempre el rectángulo más largo, que es el de 43 por 9.5, prieguen hacerlo un poquitico más largo. O sea, si son de 43, sacámoslo de 45, 46 centímetros para que cuando terminen de hacer la costura solamente quiten lo que sobre, o sea, para que no les va a quedar de pronto torcida por alguna razón los cortes de la tela. Entonces por esto es un pequeño tip que podemos hacer. Después de que hemos hecho estas últimas costuras, miremos que nos queda una caja de tela con la tela de forro, preferiblemente si es impermeable, muchísimo mejor. Y ya tenemos el forro interior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la caja externa. Ya es con la tela que vamos a poner, que es una lona estampada impermeable. Empezamos con la primera pieza que hicimos, que es la que tiene el bolsillo de tela de malla. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la tela de forro. Entonces vamos a coserla en contorno. Y recuerden que cada vez que lleguen a la esquina, dejen la aguja en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que les quede fácil voltear la tela y poder hacer el ángulo a 90 grados. Entonces es bien importante que siempre dejen la aguja en la parte de abajo. Es algo de paciencia. No lo hagan rápido. Si no tienen mucha experiencia con la máquina, entre más despacio lo hagan mucho mejor para que les quede mejor terminado. Después de que terminen de hacer esta pieza, entonces hagan un buen remate, corten los sobrantes, ya les dije el por qué, para evitar que se nos vaya a trabar en el momento en que vamos a hacer otros uniones más en la tela. Y por esto lo vamos a hacer de esta manera. Ahora vamos a colocar la parte de atrás. Exactamente lo mismo que hicimos con la otra pieza, lo vamos a hacer con la pieza de atrás. Entonces vamos a empezar con el remate y vamos a coser en contorno esta pieza que es la que tiene las riates. Entonces miremos de que si la dejamos bien cosida a un centímetro del borde y lo hacemos con calma, seguramente todas nuestras costuras van a quedar rectas. Entonces la presentación va a ser muy bonita y muy profesional. Después de que ya hemos terminado de hacer la sujeción de todas las piezas, las tres piezas que forman la caja externa de nuestro stem bag, lo que vamos a hacer es que vamos a voltear la pieza. ¿Por qué? Porque ya en este momento terminamos esta etapa de lo que es la construcción de lo que es la bolsa como tal. Entonces vamos a voltearla, nos vamos a dar cuenta que ya en el momento de que colocamos en la forma que va a quedar al final nuestra bolsita, nos queda muy bien presentada, nuestro bolsillo queda perfecto, no nos quedan costuras que de pronto no haya cogido bien la tela, sino que todo queda bien asegurado y queda simétrico. Entonces esta es una de las ventajas de hacerlo despacio y hacerlo bien. Entonces miremos que no es tan difícil y solamente es un poco de curiosidad al momento de manejar nuestra máquina de coser. Después de que ya hemos hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el forro dentro de nuestra cajita que ya hicimos. Entonces miremos que vamos a colocarle, o vamos a cubrir, toda la parte fea que se ve dentro de la caja con las costuras, con los pedazos de tela que quedaron cortados, para que tenga una cosa, una presentación mucho más bonita y mucho más prolija. Entonces miremos que vamos a colocar nuestro forro, la parte más larga sobre el lado más largo y la parte más corta sobre los lados más cortos. Para esto vamos a utilizar el aditamento de la máquina de coser para hacer lo que son los dobladillos. Entonces le quitamos la piecita, nos queda más delgada la máquina y lo que vamos a hacer es que vamos a coser en contorno tanto el forro interno como la caja externa de nuestra stem bag. Para esto lo hacemos calmado, despacio, para que nos quede la costura bien hecha, derechita, y con eso nos quede mejor terminado. Entonces hacemos la terminación y vamos a quitar los sobrantes. Ahora vamos a coger el rectángulo que es de 41 por 18. Este es el cuello que va a cerrar la stem bag. Entonces esto se hace con la misma tela que estamos utilizando de forro o tela impermeable. Vamos a hacerle un dobladillo por la parte más pequeña. O sea, estamos hablando que por el lado del 18 y le vamos a hacer un dobladillo de más o menos de un centímetro a ambos lados. Después de que hayamos hecho este dobladillo lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la tela en dos. O sea, que nos va a quedar de un ancho de 9 centímetros. Y vamos a hacer una costura a lo largo, sobre la parte más larga de la tela para unir estas dos piezas. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, este bolsillo que nos va a quedar largo esto es para poder colocar el cordón con el que vamos a cerrar nuestra stem bag. Entonces, para eso vamos a juntar las dos telas. Vamos a hacer una costura larga a un centímetro del borde para que no se vaya a desilachar la tela. Y vamos a hacer unos buenos remates y a quitar todos los hilos sobrantes que nos van a quedar en el momento de hacer esta costura. Después de que hacemos esta costura le vamos a hacer una costura adicional en el otro extremo. Pero esto va a ser un bolsillo. Estamos hablando de que esa costura debe quedar más o menos unos dos centímetros desde el borde para poder colocar por dentro nuestro cordón con el que vamos a cerrar la bolsa. No es necesario hacerla. Lo hacemos más por estética para que sea un poco más bonito y más profesional. Pero, si ustedes lo quieren dejar sin esa costura perfectamente les va a funcionar. No tienen ningún problema. Yo lo hago así porque me parece que queda mejor presentada. Ahora, vamos a colocar nuestro cuello con la bolsita que ya habíamos hecho inicialmente. Entonces, vamos a buscar el centro de la pieza que va hacia la parte frontal, o sea, la que tiene el bolsillo de la tela de malla. y vamos a empezar a pegar sobre el borde nuestro cuello de la stem bag. Entonces, vamos a hacer una costura en contorno igual como lo hicimos anteriormente, pero lo vamos a hacer con mucho cuidado y mucha calma para que toda la costura quede derecha y no se nos vaya a soltar ninguna tela. Entonces, por esa razón lo hacemos un poco más despacio. Por consejo, si quieren lo pueden hacer con una costura en zigzag. me parece que queda un poco más resistente y para cuando van a colocar cosas de mucho peso, pues obviamente funciona mejor. Ahora, vamos a terminar de hacer nuestra costura. Vamos a quitar los hilos sobrantes. Vamos a devolver la pieza y vamos a mirar que todo quede bien cosido y que no vaya a quedar ningún pedazo de tela por ahí que no se haya agarrado bien. Entonces, miremos que la presentación queda muy bonita, muy profesional, muy limpia. Entonces, ya vamos viendo que tiene más forma nuestro stem bag. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver la tela tal como estaba y le vamos a volver a colocar un bies o un sesgo en el borde. ¿Esto para qué se hace? Tiene dos razones. La primera, por parte estética. Con este bies lo que estamos haciendo es cubrir todas las costuras adicionales que habíamos hecho. Miremos que tenemos tres telas y obviamente esa costura se ve fea. Entonces, al ponerle ese bies o ese sesgo que tenemos en contorno, pues vamos a tener una presentación muchísimo más bonita y mucho más profesional. Y segundo, esto le da un poco más de resistencia a nuestro stem bag. Entonces, miremos de que con el roce de los elementos al entrar o sacarlo de la bolsa, pues eso va a evitar de que se deterire la tela, de que se dañen los hilos, de que se des hilache, de que se des cosa y le da fortaleza y le da fortaleza internamente a la maleta para que mantenga su forma. Entonces, esto miremos que tiene sus varias connotaciones del por qué lo hacemos así. Por último, vamos a hacerle una costura en contorno agarrando lo que es el bies y la tela. Esto no es necesario, yo lo hago porque me parece que queda mucho más bonito, es más, mejor presentado a nivel de producto y pues estamos haciendo algo bien bonito para nosotros. Entonces, me gusta que quede muy bien presentado al momento de que hacemos esta costura, hagámoslo con mucho cariño, muy despacio para que quede bien hecho. Por último, vamos a colocarle nuestro cordel de paracord o un cordón si necesitamos o una banda elástica para cerrar nuestro stem bag. Entonces, el bolsillo que habíamos hecho de dos centímetros, vamos a introducir nuestro cordón por este orificio con una nodriza o con un imperdible como se conoce en otros lados y le vamos a dar la vuelta. Después de que hemos sacado el cordón de un extremo al otro, le vamos a colocar lo que es un prisionero de cordón. Esto lo conseguimos en las tiendas de bisutería y existen de muchas formas, muchos colores, muchos tamaños, ya ustedes escogen el que les parezca más bonito para su proyecto. Miremos que es un proyecto que no es costoso, todo esto lo hice yo con retales de material que tenía, entonces miremos que en realidad sale muy económico y vamos a tener un producto que nos va a servir tanto para cargar cosas en nuestra bicicleta como si en dado caso necesitamos utilizar una bolsa adicional si nosotros vamos a hacer de pronto una salida a caminar o vamos a ir al centro y necesitamos algo en que cargar de pronto agua, entonces miremos que es una herramienta muy práctica. Aquí les muestro el video de cómo se llena con varios elementos y sin embargo les caben mucho, muchos elementos dentro, les comento, hasta un drone puedo meter adentro o sea un Mavic Air me cabalé completo y no tengo ningún problema. Bueno amigos esto es lo que quería explicarles el día de hoy espero el video les guste recuerden suscribirse en el canal si quieren más información por favor dejen sus comentarios en la caja de preguntas y recuerden la vida es una escalera y solamente hay una forma de irla para arriba. ¡Gracias!